Hola que tal amigos, como están? Yo soy tu amigo Leonel Shoy, bienvenidos a un nuevo día Ay, estos de mis días me están aburriendo, plebes, ay no Como que ya queremos cambiar un número de rutina, estos están dormidos todavía yo Me tengo que alistar, plebes, porque, que creen, a donde creen que vamos Vamos a alistar a mi hermana, porque vamos a ir a un video Bueno, plebes, pues miren, así quedó el peinado de mi hermana, le planchamos el cabello Porque, la verdad, rutina es bien largo y no hubiéramos alcanzado, nos faltan Cierto, si llegamos al tiempo, a las 10 van a recogernos a nosotros El vocalista de la agrupación, así que pues, pariente Díselo, Fanny Fierro, pariente Andamos al mil por millón Vamos a ir por unos plátanos y la leche Así que vamos, fierro, para almorzar de perro, porque si no, imagínate Qué bueno Bueno, plebes, ya traigo mis bananas y mi leche Y este soy yo Bueno, people, pues ya aquí, salud, bendito tormento, que todo va para adentro Vamos a echarnos el licuadito, plebes Hey, people, pues ya que creen, plebes, que acá mi compa Noé ya fue y nos recogió a la cachona y todo el rollo ¿Cómo andamos o qué? Al 100 Eso Bien positivo, mi güey Eso, eso Y pues bueno, plebes, acá el fotógrafo se encargo de conseguir un buen local acá Y todo bien chido y bien nice, plebes, eh, la neta, se la rifó de que... ¿Cómo se llama ese rey? Ulises Aguirre Ulises Aguirre Qué bonito lo viene hecho Bonito hable Bueno, y la canción, plebes, pues va a estar romanticona y todo el rollo Y pues bueno, acá me traje a mi hermanilla y todo el rollo para ponernos bien sentimentales Lo bueno es que somos hermanos, plebes, eh, podemos meterle incundia Y bueno, acá el fotógrafo ya se anda encargando, así que pues vamos a darle, plebes, a ver que sale Pues quitamos todo eso para hacer la escena ahí y dejamos esas dos copitas Pero no sé si quedaron bien la mesa Pero pues quién sabe, si el cuchillo va para el lado derecho, los tenedores para acá Pero bueno, ahí va Híjole, plebes, pues ya después de tanto me curge y que tómale caca y que tómale de allá Y que tómale de esto y que vete para acá y que, ay, no, pues ya después de tantas cosas, plebes Después de tantas tomas, yo creo que el fotógrafo se sacó 10 de 10 Porque la verdad, pues sacó bastantes tomas Yo creo que el video va a salir excepcional Así que para que cuando esté listo, plebes, yo le estaré comunicando como chisme de vecindad Para que vayan a verlo, a, vayan a verlo Y lo puedan disfrutar juntos en familia, plebes Así que pues bueno, plebes, vamos a seguir con otro videito Porque la verdad estamos bien cansados Y vamos a ver en qué termina este suceso Ya la Fanny anda bien cansada y yo también Nos traen para arriba y para abajo Mira, ahorita bajamos, subimos para abajo Si madre, pero bueno Ahora sí que ni hablar, plebes, nos tocó Bueno, people, ya por última creo que esta fue la última toma Y pues, ay, ¿qué les puedo contar? Que fue tan bonito porque la verdad fuimos a un lugar súper muy nice Y nos sentíamos bien perrísimos Y bueno, bien todo a la chingada Y pues bueno, espero que les haya gustado Gracias y ahí les estaré avisando cuando salga el nuevo video Para que vayan, corran y vean el video Y vean a mi hermana como anda triunfando la perrucha Hasta la próxima, plebes, bye bye